Hola que tal mis cuicitos ariscos, mi nombre es Edo09 y soy más pazuso que decirle descomedido a esas personas que no se hacen un favor. Esta vez vengo inspirado, vengo poeta, y todo por ustedes mujeres divinas, todas berracas, trabajadoras, madres, amigas, incansables, cabezas de hogar, y las únicas capaces de ordenar la vida de todos los hombres y darle algún sentido. ¿Cuida mamíferos grandes? Marge, ¿dónde está mi caja del almuerzo? Oh, entiendo. Protectoras Marge, hay una araña en las llaves del auto. Y si te vienen, decírmelo. Shhh, fuera de aquí. Bellas Ay, pero esa es Lisa, tengo que llamar al cielo, creo que perdieron un ángel. ¿Y quién es tu amiga de la escuela? Un momento, es mi mamá. Ay, qué lindo sol, muchas gracias. Nuestras musas inspiradoras, no basta un día, ni tan siquiera un mes, tendría que ser toda la vida para aceptar su grandeza. Si conoces a una mujer empoderada, compártelo este video, y dale like que no cuesta nada. Y como digo al final de mis videos, gracias y vuelvan prontos por acá, los estaré esperando. So, bye. Chau. 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 Chau.